Yo, el último de todos tus amores Soy, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando estas veinticinco flores Recibe la mujer la invitación Pone agua freca en un carrón Llévalo el burro hasta tu cama Si un día sientes frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Pone agua freca en un carrón A lo que tú quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién son Tú sabrás si esconden mi tarjeta Si está bien ocupada con tus cosas Perdónate sin algo interrumpir Hoy, te mando estas veinticinco rosas La rosa que diario pienso en ti Pone agua freca en un carrón Que vale el burro hasta tu cama Si un día sientes frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Pone agua freca en un carrón Pone agua freca en un carrón Llévalo el burro hasta tu cama Si un día sientes frío tu corazón Pone agua freca en un carrón Recuerda mujer que alguien te ama Pone agua freca en un carrón Ponle agua freca en un carrón Que cada día la rosa También pida tu corazón Como señal de mi amor Ponle agua freca en un carrón Agua freca en un carrón Agua de tu manantial De tu manantial de amor Ponle agua freca en un carrón Para que no se marchite Y sepa quien te quiere Que alguna vez te quiso mi amor ¡Veá! Ponle agua freca en un carrón Esas rosas que te mando Son señal que te quiero Nunca te olvidaré mi amor Ponle agua freca en un carrón Si me siento a nada A veces parece a nada Nada, 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 nada Más mira quién soy De agua freca en un carrón Esa es la mujer que quiero Quien llena mi ansia Te llena todo, todo mi corazón ¡Veá! 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 ¡Veá!